vamos a ver qué es dentro de la caja de este nokia 8 que me acabo de pillar poca cosa viene así de primera el teléfono con los auriculares, los auriculares del otro nokia me salieron increíblemente buenos las amadillas estas son una gloria de las otras que tengo, están ya reventadísimas y aquí está el señor teléfono, la llavecita para abrir lo de la parte de esta supongo y si lo comparamos con el otro que tengo pues fijaros que es un poquito más pequeño y en la mano pues cabe bastante mejor y aquí tenemos supongo que el cargador este es el cargador ya me tiene el cargador y un tochaco de enchuza de estos de los de aquí pero bueno, tampoco se nota tanto tan grande ya estamos en varios colores lo tienen este color que es metálico en azul oscuro en azul más clarito y en cobre los azules hay unos que son como con brillo por lo visto dicen que las huellas que se las deja ahí que no veas este como veis pues no es más limpito su doble cámara bueno aquí está pues toda configuración que vamos a ver si tiene español y listo así que bueno bien voy a ponerme a configurar y es un poquito y a ver qué tal el cambio de windows phone a este android 7.0 que lleva esta versión 7.1 punto 1 así que nada vemos que es súper fino comparado con el que tenía antes que yo ya pensaba que el mío era fino fijaos qué variación minúsculo son cinco con tres pulgadas que ahora parece que está de moda todos son losetas de baño y buscando con una cosa un poco más llevadera aquí que más tenemos la guía iniciación que supongo que nos explicará cómo abrir y cómo conectar todo vale para cargarlo nada de usb micro tiene que ser el c aquí nos dice cómo mete eso a la llave viene selladita vale ahí viene la bandejita que es una no sin y la micro sd no sé si lo veréis bien pero tiene la pantalla está apagada pero te da información llamada mensaje y la hora cosa que está genial que son lo tengo aquí también en el otro y es súper útil no tienes que estar encendido el teléfono ahí cada vez y decir simplemente lo veis punto bueno voy a configurarlo voy a cacharrear un poco con él y en cuanto haya hecho unas pruebas y demás os lo enseño ya funcionando y os di mi opinión sobre cómo va en comparación pues con un windows phone que tenía antes no vamos a ver el cambio el cambio que parece que nos están obligando a hacer porque no nos queda otra así que nada voy a jugar ya un rato y luego os enseño más y